Este martes se llevó a cabo la segunda versión del reconocimiento Más Mujeres Líderes en la Araucanía, ceremonia que por la pandemia del coronavirus se realizó de manera virtual, pero que de igual forma permitió distinguir y visibilizar a mujeres protagonistas de la región que a través de su labor han logrado destacarse e inspirar a otras a asumir grandes desafíos. Fuerza femenina de la Araucanía en distintos ámbitos, detrás de cada mujer seleccionada hay un ejemplo de esfuerzo y talento que fue reconocido en este evento denominado Experiencia Más Mujeres Líderes 2020, organizado por Corp Araucanía con el financiamiento del gobierno regional. De la Universidad Autónoma de Chile fue reconocida la directora de vinculación con el medio, Francisca Restovich, por su aporte a la educación. María Francisca Restovich, directora de vinculación con el medio de la Universidad Autónoma de Chile en Tebuco. Dentro de la categoría de comunicaciones y medios, dos profesionales de UATB fueron reconocidas. Fue la vicepresidenta de Corp Araucanía, Elizabeth Brandt, la encargada de entregar estas nominaciones. Tengo el honor de anunciar a las personas de la categoría comunicaciones y medios. Claudia Peña y Lillo, productora ejecutiva y conductora del matinal Nuestra Gente del Canal Universidad Autónoma de Chile Televisión. Daniela Seguiel, comunicadora y relacionadora pública, creadora de la plataforma Reviviendo Mil Prendas, iniciativa sustentable con compromiso social y ambiental. Una nominación que recibió quien conduce el matinal Nuestra Gente, la relacionadora pública, productora ejecutiva y conductora, Claudia Peña y Lillo. Es bonito y es satisfactorio como no ser reconocida, reconocida en lo que uno ama ser. Es bonito además porque tiene un componente democrático y es que la gente fue abierta a la votación para que la gente pudiese proponer nombres. Agradecer por supuesto la iniciativa de Corp Araucanía, de Arustral, Corfo, Temuco, Universidad, tengo ahí un pequeño torpedito para no olvidarme los nombres. Así es que a todos ellos, gracias, es una buena iniciativa. Iniciativa en la que también se reconoció a una de las mujeres más jóvenes por su rol como comunicadora, Daniela Seguiel, relacionadora pública que por más de tres años estuvo vinculada a UATB, creadora de la plataforma Reviviendo Mil Prendas, iniciativa sustentable con compromiso social y ambiental. El haber recibido el reconocimiento de Más Mujeres Líderes 2020 me llena de alegría, fue muy sorpresivo. Fui una de las más jóvenes en recibir el reconocimiento y pienso que los cambios, que los aportes deben comenzar desde pequeños y pequeñas, el concientizar también y poder crear agentes de cambio es clave para una sociedad más consciente, más sustentable, más responsable. Así que también muy agradecida de haber recibido este reconocimiento a mis 26 años. Mujeres vinculadas a las comunicaciones de nuestro canal, que fueron reconocidas por su aporte a la sociedad a través de la experiencia Más Mujeres Líderes. Un gran apoyo que he recibido y un gran espacio que me ha permitido poder hablar de forma libre, creativa y también comunicar esto a través de un medio tan importante, fue Universidad Autónoma de Chile Televisión, a través del Matinal Nuestra Gente, con la sección, a través del Tiempo en la Araucanía y como medio en general, que por supuesto es un tema que nos compete a todos y todas. En el caso de Claudia Peña y Lillo, que lleva más de 12 años en UATV, mantiene hasta hoy un contacto directo día a día, con una audiencia compuesta principalmente por mujeres. Estar en un programa como un matinal, que son cuatro horas en vivo al aire, produce un vínculo con la gente muy grande. Tiene línea directa contigo, porque somos un canal regional, somos un canal pequeño, aquí no existen asesores ni nada, aquí soy la productora, soy la conductora, por lo tanto, constantemente uno va viendo las necesidades también, los requerimientos, los sueños de diferentes mujeres. Quiero agradecer al canal, porque es el canal obviamente el que me dio el espacio y me ha dado la libertad durante todos estos últimos 12 años para poder crear, para poder proponer y para poder desarrollarme como profesional y como comunicadora. Y como Francisca, Claudia y Daniela, otras 97 luchadoras sobresalientes en sus profesiones u oficios dentro de la región fueron destacadas en distintas categorías, pero las 100 tienen algo en común, son referentes que lograron inspirar y motivar a otras mujeres de la Araucanía.